hola amigos soy lan y hoy vamos a empezar aquí en el lago estado fuera de cámara estado cortando unos cuantos arbólicos he ido a vender aprovechando que teníamos el camión ese he ido a vender leña y ahora nos vamos a ir a hacer la misión la misión está la de 5.200 euros y mil puntos de sociales que es una misión cojonuda vamos a hacer esta misión pero antes quiero probar antes quiero probar esta caña que dice que para depredadores esto me gustaría verlo vamos a ver vamos a tirar por ejemplo por ahí coño pues será verdad madre mía si todas las veces caen igual a ver se ha escapado ostras pues se ha escapado a ver si esta vez no se nos escapa para mí que falla algo aquí falla algo a ver a bueno esto lleva el señuelo y hemos de hacer pero claro han de picar si no pican claro a ver no sé si bueno a ver aquí hombre yo creo que ha de ser dentro del verde a ver vamos a tirar allá lejos a ver A ver si así. Nada. Ni por esas. Ni por esas. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo y vamos a currar. Que necesitamos pasta. Necesitamos comprarnos un camioncito de esos. Necesitamos comprar vacas, gallinas, de todo. A ver. Tenemos que ir a la izquierda y después a la derecha, para arriba. Vale. Vale. Venga. Vamos. Hemos dicho a la izquierda y luego cuando pasamos casa de la tía. A la derecha. Uy. Uy, 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 uy. Me trae una señorita, me trae unos churritos. Has demostrado. Has demostrado. Ja, ja, ja. Trae unos churritos con chocolate que va a temblar misterio. Ahora, ahora sí que voy a pescar. Ja, 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 ja. un beso guapa gracias madre mía un tentempié muy castizo chocolate con churros para ver que nos hemos desconcentrado nos vamos a ver a aquel colega que le hemos de hacer unas cabañitas a ver que nos desbloquea la misión esta por aquí no que no hay puente por aquí vamos a dejar la furgoneta por aquí que no moleste venga bajamos bueno ya podemos coger una de estas a ver antes de churritos caseros madre mía cosa más rica a ver muy bien empezamos vamos a hacer el suelo para no dejarnos nada vamos a hacerlo de una manera sistemática suelo luego techo y luego acabamos con las paredes venga esto va a ser un plis ahora nos vamos aquí hacemos vamos hacia epic nos 1 vale luego empezamos por las paredes tajo parejo y venga oh ya pasaba aquí sí vamos a acabar la madera casi nos va a estar para ver espérate qué es eso de las porquerías por aquí en la leche me hagan hemos gastado una y un pelín gastaremos porque ya sólo nos falta la puerta aquí podría haber metido motos motosierra vale pues esto lo tenemos ya tenemos el 25 por ciento de la obra hecha ahora vamos a tener que ir haciendo más en esta hora vamos a pegar un corte cico y enseguida vuelvo con todo esto listo y con los churros que llega hasta ahora bueno pues ya hemos acabado la última casita y vamos a ver el colega coño ya nos ha volado la furgoneta hasta aquí coño renovación en los cojones esto es construye la ve a hablar con lily a ver dónde está lily ahora ve a hablar con lily ahora ya la camioneta no la podemos llevar seguro a ver vamos a ver si la podemos llevar efectivamente a ver a ver si encontramos por aquí una una paradita de autobús aquí que están las luces encendidas que tendríamos que saber dónde está la hora a ver dónde no viene la hora a ver y aquí donde él come a las 8 y 24 a las 8 y 24 pero la mañana de la tarde bueno vamos a hablar con lily a ver cuánta pasta hemos pillado 6.000 euros no nos basta para nada vaya lily pues pues aquí vamos a hablar con lily vamos a hablar vamos a hablar Gracias por ver el video. Me parece que nos vamos a quedar sin camión. Con la tontería de comprar las ovejas, me he quedado, ya han sido 6.000 monedatos las ovejas. Era lo que faltaba para el camión. Bueno, miraremos de sacarlo de otra manera. Me he hablado con James. ¿Y? ¿Qué dijo él? Bueno, para cortar una larga historia corta, tu renta ha cerrado de existir. ¿Te lo lograste? ¿De verdad? Estoy muy feliz. Gracias, gracias. Mi placer. Me esperaba que me enseñara que me enseñara a beber esas potencias herbalas. No solo eso, te enseñaré a que encontrar las herbas a ti mismo, para que siempre tengas lo mejor. Aquí está mi notifico con algunas recetas secretas secretas. Vámonos a ver luego. Quizás tengo algo más para enseñarte. ¿Tú conoces alguien más que me ayudara a ampliar mi horizonte? Puedes preguntar a John. Él es un pescador muy conocido y puede ser capaz de enseñarte una cosa o dos. Él vive con su esposa Mary en una farmá de detrás de un rojo de rabbi. Solo te aseguro de que John no es el hombre más amable de este planeta. Gracias. Voy a verlo. Hoy, 10.000, uh, coño. Pues, no está tan mal. A ver si este tiene el gato. Algunos rumores, bro. Unos rumores, ¿verdad? A ver, esto dijimos... Que siempre hay que comprarlas. Que ahora con el dock... Esto... También lo compraremos. Los huevos no, porque huevos vamos a tirarnoslos por la cabeza y todo. Aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí, ¿qué tenemos? No me ha dicho aquí va una receta. Bueno. Bueno, ya veremos. A ver, ahora... Aquí, ¿qué tenemos para hacer? Este ya se nos ha borrado. Y ahora tenemos que... Epa. Que venir aquí. Y si le damos... Y si le damos... Yonimari... Ponye... ¿Quién? Jolín. vamos a darnos un paseito a todos 700 metros más lejos lo que pasa que hay que rodear la montaña está maría maría y el sitio es una pasada voy a aprovechar pues no se puede por debajo de la cascada bueno no sé yo luego si será fácil no será fácil pero ahora no estamos no estamos muy lejos de 500 metros casi 600 pero vaya all in el paraje es agreste porque no lo mejor es que hay a ver vamos a ver me creía que estaba más cerca pedazo patero pero vaya ya tenemos lo más importante de todo es que tenemos vaca gallinas ovejas perro y y casi casi para comprar la camioneta o sea que con un par de misión cicas de estas así tontinas nos sacamos para comprar la camioneta y ya tendremos para luego empezamos a comprar terrenitos baratillos baratillos y ya luego ya compraremos montañas más grandes vamos a ver bueno bueno usted cualquiera le dice algo así con la pala siempre vengan sabes me cago en pues se lo dirá lily a ver si alguien compra vende gallos ¿no? que que min pero se vende que que en ver con o no algo nos llevaremos dónde está él a ver qué ha dicho todo el bosque de árboles y arbustos también y seguramente luego se han de poner aquí pues tendremos que venir con el tiburón 88 arbustos venga bueno ahora sí que vamos a bajar la calidad de los gráficos opciones así así hay la hierba está más bajita y todo es más fácil de distinguir vamos a empezar con el derribo de arbustos y matorrales y cuando esté todo limpio ya nos liaremos con bueno esto lo vamos a hacer de la siguiente manera voy ahora a tirar todos los arbustos y luego me voy a ir a buscar el pedazo de tiburón lo traigo tiramos todos los árboles los ponemos en su sitio y vemos en lo que nos sobra y nos lo llevamos para casa todo esto ya lo habéis visto entonces lo que vamos a hacer va a ser pegar un corte brutal y cuando vuelva esto ya estará encaminado a lo que es la gloria vale venga nos vemos enseguida bueno pues como podéis ver no le ha bastado que le haya tenido que cortar 500 millones de árboles y llevarlos a sitio que también le he tenido que ir a buscar la oreja que estaba madre mía pasado casa el pastor más allá de las montañas ríos he tenido que pasar la de dios pero vaya ya la tenemos aquí a la venga niña toma hombre claro que soy un héroe no te jodes no has visto la corbata chaval hombre bueno al final al final ha entendido que soy un héroe que coño dio el tío como ha salido me cago en 10 ahora me enseñará a pescar no lo que me tendría que enseñar es hacer estos regates que hace de esa es la liga profesional de fútbol no está miro eso ha de ser canela en rama menos mal que lleva el casco para ir a pescar porque si no sería un peligro ahora que te ganó el chaval el chavalín que visto los poderes que dan la corbata a ver a ver a ver a ver dónde dónde me lleva este tío a pescar dónde me lleva este tío a pescar dónde me lleva el mercado el olivar si no vale qué hombre no me jodas que vamos a tirar desde el puente para ir a pescar y yo a ver y ahí que hay un cofre hostia a ver vamos a verlo oh No, 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 no. Ah, ya he acabado. Ah, pues se ve que ya he pescado. A ver. Pues nada, ya no tengo. Ahora tengo. Chef de Chef. 2.500 puntos de sociales. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a verlo, ¿no? Y luego pegamos un salto al tractor y nos vamos con la madera para allá. Y se ha acabado. Pues vale. Pues. Ahora lo que me tiene un poquito así es que yo creo que aquí había un cofre. ¿O lo parecía? ¿Qué pasa aquí? Uepa. Uepa. Comidita de la buena. Y unas cervecitas que tampoco van mal. A ver, herramientas, nada. Y otro. Uy. Muy guay. Una regadora. Semillas de celéndula. Bueno. Y semillas de girasol. Pues bueno. Ostras, pues ni. Ni tan mal. De coña, de coña. Y a ver, ahora dónde esa está para allá. Vamos a ver esta que si no voy mal. Esta va a ser la de las manzanas y la leche y tal. Menos mal que, a ver, me parece que lo he cogido. He cogido huevos. He cogido las manzanas y leche. Menos mal que estos días que he estado, he guardado la leche. Y los huevos. Y las manzanas que las guardamos cuando las cogimos. Y ahora vamos a verla porque si es la que yo creo vais a flipar. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Mira. Qué chulada que hay aquí. Como sea esto. Lo de la misión vais a ver. A ver, guapina. Hola, Camela. ¿Puedo ayudarte? Claro. Estoy muy conocido a estas partes. Estoy tratando de respirar algo de vida en ese millón de la ciudad. Estaba preguntando si se hablaba de... ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte con eso? Bueno, no hay nada que escribirle a casa, ¿no? ¿Puedo ir de Carson? Estaba casado aquí en mi lugar. Pero no tiene dinero. Así que me ofreció esto y pensé, ¿qué diabos? Y ha estado rostando desde luego. No es la mejor decisión de negocio en mi parte, pero quería ayudarte a él, así. Así que no te preocupes si nos compramos. Yo necesito ruedas, pero no estoy exactamente rico. Y necesito suprancias para mi casa de maravilla. Soy el mejor coche, pero incluso los mejores coches no pueden hacer nada sin ingredientes frescos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué necesitas? No mucho, realmente, no mucho. Déjame pensar. ¿Qué tal de 100 botones de leche? ¿Y 100 huevos? Add 100 apples and I will be willing to part with this transporter. This should be enough for the time being. Maybe I could throw in some lessons in advanced cooking techniques. What do you think? That's quite a lot, but I could really use this transporter. Ok, deal. Alright, and please hurry. Bueno. Here you go. Excellent. A ver, y vende algo. Great to see you. How are you? Need me to help you with something? Not now, sorry. Tengo que coger el bicho este. Me cago en 10. Vamos a ver cómo va este monstruo. ¡Guau! 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 ¡Sí señor! Esto sí que es canelita, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! la madre que me parió esto por donde mapilla a ver y ahora estamos aquí hemos de ir chef de chef bueno vamos a tener que hablar otra vez con lily vale pero primero hemos de salir de este embrollo a ver si aquí un pez más grande se nos están desbloqueando cositas brutales vale 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 por ahora de momento hemos de llevar el aparataco este a casa que es por aquí todo el resto a ver ha de ser que pasemos por aquí o vendremos luego que ahora tenemos un faenón para llevar esto bueno vamos a hacer una cosa voy a despedir aquí el vídeo ya habéis visto ya habéis visto qué maravilla vamos a hacerle una a fotillo toma esto sí que esto sí que mola tengo ganas de empezar a ir a por troncos a ver cuántos caben porque aquí van a caber unos cuantos más que no cabían allí guay 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 bueno despido aquí el capítulo ahora me llevaré esto para allá el otro camión llevaré la leña allí y y luego veremos estas estas misiones que se nos han desbloqueado a ver que eso de momento estoy muy contento con el camión arroeste y como se dé más prisa que el tractor va a ser la crema hombre mira de momento a treinta y tantos por donde vamos vaya que si corre más bueno chicos lo dejamos aquí nos vemos hasta luego